Juki, arregla el Estadio Centenario. Aguante Rambla. Aguante Rambla. Negativo. Para, 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 para. ¿No vas a arreglar el Estadio Centenario? Mala idea. ¿Es una mala idea? Para, Jukito, para, un momento. ¿Vas a bajar los combustibles? Negativo. ¿Negativo? Mandate una señal para la gente. Viste que está subiendo la carne. ¿Vas a bajar la carne? Negativo. Pero la mujer. ¡Volvés, Martínez! Te perdonamos. ¿No es una buena idea bajar los combustibles? Sí. Sí. No es una buena idea. ¡Qué excelente idea! No, no. Mala idea. Para, el boleto. Bajame el boleto. Mala idea. Para la gente que... Mala idea. Bajame las frutas. Mala idea. Pero la... Soy un... Sacame los consejos de salario. Decí mala idea porque te matan. Sí. Mala idea. Ah. ¿Quién va a ser gobierno? ¿Quién va a ser gobierno? ¡Luis! Esto es la soledad del poder. ¿Quién gobernará el país? Se habla y se contesta solo. ¿Quién gobernará el país? No sé quién. ¡Luis! ¡Luis! ¡Tremendo! ¡Luis! ¡Vení, Luis! Mañana. Pará, pará. ¿Vas a ir... Aquí está. ¿Vas a ir al estadio hoy a ver Nacional Rambla, Luis? Negativo. Negativo. No va. Sería genial así. ¿Vas hoy la gente? Sí. No va. Podría ser peligroso. Podría ser peligroso. Hablando de Luis, el tercer integrante de la familia en convertirse en jefe de Estado. Buscando una princesa. Su padre fue presidente de la República. Su bisabuelo presidió el Consejo Nacional de Administración entre 1925 y 1927. ¿Usted es el abuelo? No, este es el nieto. Es el tercer integrante de la familia en convertirse en jefe de Estado. Luis Lacalle Pou se impuso en el balotage y se transformó en el nuevo presidente del Uruguay. Mi abuelo. Hay cosas que se heredan. Y de las cosas que heredaste de tu viejo o de tu abuelo, hablamos a partir de este momento. Y eso incluye oficios, carácter, personalidad, talks, gestos, locuras, físico, cosas que heredaste de tu viejo o de tu abuelo. Pero la parte masculina, en malos pensamientos. Al 2, 402, 101, 9. Ahora. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. Los mensajes al 101, 9. ¿Qué heredaste de tu abuelo? ¿Qué heredaste de tu padre? Oficios, carácter, personalidad, gestos, locuras, talks, el físico. Cosas que heredaste. Luis. Mi padre es un señor. Momento, que tu padre sea un señor. Ah, es una señor. El tercer integrante de la familia en convertirse en jefe de Estado. Hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? Leonardo. Hola, Leonardo. Bienvenido. Te saludo a Nueva York, Betty. ¿Estás en Nueva York? Sí, estamos aquí. Pero, ¿New York, New York? Felicidades. Sí, en Manhattan. ¿Estás en Manhattan? Recién llegamos del desfile de Macy's, de Thanksgiving. Claro, porque hoy es el Día de Acción de Gracias. Y el desfile más reconocido en el Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving, es el de Macy's. Exactamente, estuvo muy lindo, Peti. ¿Sacaste fotos, Leo? Sí, sí, alguna foto sacamos. ¿Tenés Twitter? No, no. Bueno. Instagram. ¿Tenés Instagram? Bueno, ahora le vamos a pedir a la producción del programa, entonces, para que después nos pasen las fotos. Ok, Peti. Qué lindo. ¿Y dónde vivís? ¿En New York también, Leo? Yo vivo en Queen. Claro, que también es parte de New York. Sí, sí. Es muy grande, Peti, muy grande. ¿Qué haces ahí en Nueva York, Leo? Trabajo en una empresa de electrónica muy conocida acá, no sé si se puede decir, Peti, o no. Decilo, decilo, Leo. En Best Buy. ¿Trabajás en Best Buy? Sí, señor. Así que cuando vengas, Peti, te vendo algo. ¿Tenemos descuento de empleado? Algo hay, sí, hay como que no, Peti, algo hay. Pará, pará, pará. Es el Black... Pará un momento. Es el Black Friday mañana. Hoy de noche empieza, Peti, hoy de noche, sí. Ahí la gente hace cola. Pará, ¿y vos laburás? Sí, sí, me toca laburar hoy. Pará, ¿y te puedo pedir algo para que nos compres? Bueno, sí, te valdría, ¿sabes? No te cuento. Se puso un poco de muy cómodo. No cortes, no cortes, Leo, eh. Leo. Leo, ¿te hubiese gustado votar desde el exterior? Sí, sí, pero estoy muy contento, Peti, muy contento que... El Uruguay, uno que está lejos que haya abierto los ojos, ¿viste? Porque yo todos los días veo el informativo, ahí no me olvido del país, ¿viste, Peti? Sí. Y la verdad que estoy muy contento que el país pudo hacer un cambio, que vaya a hacer un cambio para bien. Leo, ¿cuánto hace que estás en Estados Unidos? Tres años, Peti, tres años. ¿Tres años? Y me fui con mi familia justamente porque, viste, la situación, como está ahora, viste, no es buena. Bien. ¿Y ya te acomodaste? ¿Ya sos un americano más, Leo? Sí, sí, Peti, por suerte, sí, todo bien. Gracias a Dios. ¿Te manejas bien con el inglés? Sí, 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 bastante bien. Sí, porque estando en Queens tendés que hablar muy bien inglés. Sí, sí, es necesario, Peti. Claro. A lo primero te cuesta, pero se aprende, se aprende. Leo, ¿qué heredaste de tu abuelo o de tu viejo? Oh, de mi viejo, el carácter, Peti, el carácter malo. Pará, pará, ¿por qué decís el carácter malo? Y porque, bueno, uno que trabaja con público también está un poco cansado de la gente, viste, Peti. Sí. Y eso, la poca paciencia a veces también. ¿Qué le viste hacer a tu viejo como para definir que tiene un carácter podrido? Uy, mandar a la gente a lanzar, ya sabes dónde, Peti, viste, se calenta. Estaba el viejo y... ¿Tu viejo atendía público? El viejo tenía, sí, una empresa de cortinas de enrollar también y, sí, me acuerdo que yo era chico, iba a la empresa de él y se calentaba con los clientes y todo, me acuerdo. Ya, pero vos no podés hacer eso en Best Buy porque te limpian. No, 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 obviamente, siempre con respeto hacia el público, ¿verdad, Peti? Sí, pero, sí, a veces uno, la gente es muy especial, ¿no? Claro, todos somos especiales, Leo. Y en algún momento tuviste, se te saltó la chaveta, se te saltó el tornillo y mandaste la miérgoles a alguien. No, no, no. ¿Cómo lo hizo tu viejo? No, sí, pero, bueno, sí, a una novia que tuve, sí, Peti, también. Bueno, bueno, hay que averiguar si tu viejo era igual que vos en ese sentido. Sí, sí. Leo, físicamente, ¿heredaste algo de tu padre? Los ojos, Peti, los ojos, no más. Los ojos. ¿Por qué? ¿Tenés dos? ¡Leo, no cortes! Es de la colectividad. Peti, yo soy el clon de mi madre en el físico, dice Marisol. Salí a mi padre en el gusto por la cerveza. ¿Ves eso se hereda? No. ¿Se hereda? ¿El gusto por la cerveza? Bueno, puede ser. Salí a mi padre en el gusto por la cerveza, la terquedad y, obvio, la hermosura. Besos a Papu de parte de Vico Ibero. Probé mi primer cerveza a los 14 años. ¿Cómo? Vos también saliste a tu vieja. ¡Borracha! ¡Hola! Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién sos? Miriam. ¿Qué haces, Miriam? Bien. Miriam, es una Y y una Y latina, ¿no? Sí. En mi caso son las dos latinas. Atención. ¿Qué? ¿Miriam no se escribe primero con Y? Sí, sí, pero en mi caso son las dos veces. Ahí con el puntito, ¿tá? Ahí está. Poner el punto arriba. Sí, 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 sí. Miriam, ¿qué heredaste? ¿De tu viejo o de tu abuelo? Mi oficio. El oficio. El oficio heredé. ¿De qué oficio estamos hablando? Restauración de muebles antiguos. ¿Qué? Mirá qué tal, ¿eh? La punta. ¿Quién iba a decir que ibas a ser restauradora de muebles como tu padre? Sí, sí. O sea, desde chiquita, tanto a mi hermana como a mí, en vacaciones nos ponían a lijar tizas, a lijar cosas pequeñas y a pintar. Y, bueno, fuimos agarrando el gusto, la madera. Qué importante que es eso, ¿no? Que los viejos puedan transmitir desde chicos. Después uno hace lo que le gusta o lo que le parece o lo que le nace o lo que se le cruza en la vida. Sí, exacto. Está bueno que los padres puedan volcar en los hijos un poco de su oficio, su profesión. Exacto, sí. Y a vos te copó tanto que seguiste. Sí, terminé el listeo y mis padres me dijeron, bueno, vas a Montevideo a estudiar. Y yo le digo, ay, yo quiero seguir lo de ustedes. Y, bueno, ya tenía una base porque ya sabía, o sea, ellos ya me habían enseñado a tapizar, a lustrar, a restaurar todo lo que es. ¿Y tu hermana no? Y a recuperar tu mueble. ¿Tu hermana no? No, y mi hermana también se embaló después. Las dos le salimos iguales. ¿Ven un mueble? Y le salvamos la vida porque algo que está para tirar lo recuperamos y queda 100% diferente. O sea, como nuevo, como nuevo, como salido de fábrica. Menos mal que no dijo, ve un mueble y entro. Por un momento me asusté. Betty, yo de mi abuelo heredé el nombre, Dalmiro. Yo heredé de mi viejo, las lolas, menos 10 tengo. Yo heredé de mi padre la falta de memoria. Nos olvidamos de todo, somos un desastre. Falta de memoria de corto plazo. No, pero eso no es heredito. Hola. Hola, ¿cómo andas, Betty? Hola, ¿quién sos? Nelson, el taximetrista. ¿Cómo estás, Nelson, el taximetrista? Bien, ¿y vos? Bien. Acá. Bueno. ¿En qué parte de la ciudad estás, Nelson? Yo le tengo que ir a estar acá en el barrio comercial, por no decir barrio de los judíos. No, 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 pará, pará. Ah, pensé que estabas en la comercial. No, 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 el barrio, no, le dicen acá barrio comercial. Vos le decís, el barrio de los judíos se te enojan. Bueno, porque no hay un barrio de los judíos, no es un gueto. No, 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 no. ¿Es el Villa Muñoz? Pero Villa Muñoz, sí. ¿Cómo es? Es lo mismo. Sí. Sí, bueno. Bueno, Peti, yo heredé del fin de mi abuelo el temperamento de él. El taxi, el taxi. No, 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 el taxi no. Lo que heredé de mi abuelo y de mi padre fue el temperamento. Porque el fin de mi abuelo tuvo la guerra en 1904, ¿viste? Y se puede imaginar lo que era este viejo. Lo que debe haber sido para vos las elecciones. Sí, no, 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 no. Digo, a ver, sí, claro. Vos te damos cuenta que fue blanco a muerte peleado, ¿viste? Sí, sí, totalmente. ¿Entendés? Digo, pero como que uno a veces está buscando las posibilidades de un cambio. Bueno, está. Sí. El cambio ese tuvo que venir de vuelta. Vamos arriba. Y tu abuelo peleó en la guerra de 1904. Sí, era 1904. ¿Vos sabés cuando yo era chico le pregunté a él? Abuelo, ¿a cuánta gente mataste? Nunca me contestó. ¿Qué te va a contar? ¡Ay, la pucha! Obvio. Abuelo, ¿a cuánta gente mataste? Mirá, acá tengo la foto. No, y vos sabés que nosotros tenemos una foto. La única foto que hay de la guerra de 1904. Sí. Es una sola que hay. No hay duplicado, no hay nada. No hay otra. No, no, no hay otra. La esa la tenemos nosotros. La tenemos en las piedras. Es única, ¿viste? ¿Qué tal? Con medallas, medallas y todo, ¿viste? Escapando. Corrí. Corrí. Nelson, pará. Lo que heredé realmente fue haber amansado potros, ¿viste? De abajo para después subirlo y salir prácticamente al trotecito. ¿Sabés amansar potros? Sí, sí. Gracias a tu padre. Ajá, gracias a mi padre, sí. Y Omar también, ¿viste? Incluso nosotros lo que hacíamos era una manía redonda, ¿viste? Que lo tirábamos al piso para quebrarle la boca, ¿viste? Para después empezar a frenarlo de a poco. Pará, 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 pará. Pará, este está loco. No, no, no. Es la realidad. No, pero no, pero... ¿A vos te gusta que te tiren al piso y te quiebre en la boca? Bueno, pero era realmente lo que se usaba en ese momento. Ah, bien. Claro, hoy por hoy iba. Escuchame, hay potros que son duros de boca y con que los frenos no se le acordaba. Es cierto, es cierto. Entonces se hacía de una manera redonda y ahí se lo tiroñabas hasta que quebrabas una parte de la boca y el caballo ya quedaba por esa parte. Después lo entrabas a enfrenar y a poco lo entrabas a avanzar de abajo, ¿viste? Sacándole toda la cosquilla y cuando querías acordarte estaba manchito, ¿viste? ¿Viste? Y ya cuando salías con él, ya salías al trote prácticamente. Era muy poco lo que corcoviaba, ¿viste? Porque ya estaba encenado, estaba encillado, estaba todo, ¿viste? Entonces era muy poco. Hasta que una vuelta en una doma, cuando fuimos, ¿viste? Me metí con unos campeones de Prado, con Cinto Israel Luján y con el Chito Luján y con un Oberlindo, ¿viste? Bueno, me quebró un potro, ¿viste? No quería saber más nada. Pará, pará. ¿Te quebró un potro? Sí, me quebró. ¿Qué te quebró? La pierna. Viene ahí. ¿Qué? ¡Ay, la puta! Ahí tenés. Me pasó por arriba, sí. Te la devolvieron. Te la cobró. Pero ese no era. Claro. El que yo amancé, hasta el día de hoy, me lo debe estar agradeciendo. Claro. Porque le enseñé, ¿viste? Es como todo, ¿no? Nelson, ¿y vos aprendiste eso gracias a tu padre? No gracias a tu abuelo. No, a mi abuelo no, porque yo con mi abuelo era muy chico, ¿viste? Pero lo único que fue esa pregunta que yo le hice y nunca me la respondió, ¿viste? ¿Tenés hijos? Eh, tengo, tengo, tengo. ¿Y qué heredaron tus hijos de vos? Y heredó el más grande, el más chico, ser, le gustan los fierros, arreglar y hacer mecánica, ¿viste? Y al más grande, profesor de karate. ¡Ay, la puta! Porque también hice karate por las mías, ¿viste? Y bueno, ellos heredaron esa parte de mí, los dos. Bien, impresionante. Uno ser mecánico, claro, uno ser mecánico y el otro karateka. Karateka, ¿vos qué cinturón sos? No, yo fui toda la vida a blanco porque no quise pasar. No, pero yo, 105, 90, 95. No. Nos vamos a la pausa. Explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe. La gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Nos vamos a la pausa. Mano, no, no tenemos mano hoy, ¿eh? O sí, no, sí. Si es rápida la podemos hacer ahora. Mano jueves al 101.9. Betty, el barrio de los judíos se llama Barrio Reus. También, Barrio Reus. Villa Muñoz, Boes, Boishe. Pausa. Al 2400 8235. Gracias. Al 2400 8235. Gracias. Hoy es el día de acción de gracias. Sí. Así que tu mensaje tiene que ser de agradecimiento. Gracias. Agradecele a quien quieras. Sí. A quien vos supongas y creas pertinente agradecerle. Al 2400 8235. Y atención. Atención. Porque desde ayer está abierta la votación de Radio Star.